Con la cuota más pequeña. Aún sin goles en el encuentro, un partido donde el herediano se ha administrado, ha buscado no correr riesgos. Aquí tenemos una jugada peligrosa después de un tiro libre. Hubo una falta, no pasaba mal la situación para los nacionales. Después este disparo con curva hacia afuera, se le va todavía más afuera al argentino. Por ahí buscaba también un saque de esquina, un tiro y remate a marco muy lejos. Se enoja el guardameta ahí que no marcan en esa zona. El equipo panameño ha intentado marcar diferencia, pero ha costado mucho por el buen planteamiento de los heredianos. Ahí era el disparo de Edwin Aguilar, que pasa sin consecuencias. Otro remate del equipo rojo y amarillo, negocian un tiro de esquina. Digamos que son las máximas aproximaciones que hemos tenido en este primer tiempo. Y después esta jugada un poco peligrosa, porque el guardameta Moreira tiene que controlar a dos tiempos. Herediano intenta, una de las más claras, le va a quedar a Waylon Francis. Ahí se cuadra el lateral izquierdo y cuando dispara, lo hace desviado. Le puso mucha fuerza, pero no la dirección adecuada. Y así, con esta dinámica nos vamos al descanso. Sin coles aún en este partido entre Tauro.